¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Les saluda Tony Rivera. Ustedes saben perfectamente cuál es mi grito de batalla cuando sale la blanca. ¡Entramos! ¡Entramos! ¡A la última vuelta! Pues bien, ahora los pilotos tratarán de emular lo que yo digo en ese momento final de la carrera. La última vuelta. ¡Tienes que romper! ¡Tienes que romper! ¡No, no! ¡Tienes que romper! ¡La última vuelta! ¡Oh, you messed up the... ¡Again! ¡La última vuelta! ¡BOOM! ¡La última vuelta! ¡You got it! ¡Fuck off! ¡Ok, let's do this thing! ¡La última vuelta! ¡I think I was better than Daryl! ¡Oh, man! ¡La última vuelta! ¡Cosen up! La última vuelta. La última vuelta. 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 La última vuelta. Ok. La última. Oh man, this is going to be hard. La última. With the L. With the L. La última. La última vuelta. La última vuelta. La última vuelta. La última vuelta. That means the last lap. The last lap. La última. This is not going well. La última. La última vuelta. Vuelta. La última. La última vuelta. Ah, que mal que era. Sounds like the French. Muy mal. Muy bien. La última. Yeah. La última. With the L. La última. La última. La última vuelta. Is that right? The L. Bueno, ¿qué me dicen? ¿A quién le salió mejor? Envíanos tu comentario. Para Nascar, les habló Tony Rivera.